Siempre las cargo en mi bolso, en mi mochila, y es mi manera de hacer memoria a todo lo que vi durante el día o todo el recuerdo de un mes o de un instante. Todos los bocetos que yo realizo terminan siendo mis originales. No voy haciendo como bocetos previos, voy pensando directamente en que ya es un original. Cada instante que paro a tomarme un café o almorzar, ando con mi libreta para poder dibujar o bocetear lo que estoy mirando o lo que recuerdo mientras fui caminando a un lugar o en el trayecto. La intervención que realicé tiene que ver más con mi trabajo de autor, como quise plasmar, como mi ilustración es más icónica. Entonces, de esa manera, cuando alguien vea libreta, dentro de todos los autores también va a estar mi ilustración como la más referencial de la que realizo siempre. Soy Matías Prado, vivo en Santiago de Chile y soy ilustrador. ¡Suscríbete al canal!